Ella de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento acudió a realizar la reparación luego de que los vecinos de la zona llamaron en muchas ocasiones para realizar su reporte y que los mantenía preocupados ahí en la colonia Santa Rosa. Sí, porque pasó una señora, quería pasar, y el vecino de la esquina le dijo no va a pasar porque se puede hundir, como la grieta está muy grande. Y se va a ir para abajo y entonces está peor, pues sí, se regresó. Ah, pues qué bueno, tengo un hermano que trabaja en esto. Yo creo que fue la que le dijo al hermano y ya vino la primer troca. Y hasta ahorita. Ah, porque eran familiares, no porque hayan. Sí, porque acá hay familiares. Pues el chorro de agua aquí, con bastante agua está tirando. ¿Se les metía todo entre los...? Pues, bueno, por las orillas, pero yo digo que no, de todos modos ya van a arreglar. ¿Qué piensan ustedes que ya van a arreglar? Pues, ya sé que dicen que ya ahorita un rato más, una hora y ya está listo.